Hola, ¿cómo están? Yo soy Adriana y bienvenidos a mi canal. El día de hoy tenemos un nuevo video, una nueva sección reaccionando a los trends de los tiktokers más famosos y sobre todo de América Latina, así que quédate viendo este video para ver tu puntaje. Muy bien, entonces vamos con Nenaville. Bien, me encanta cómo está vestida, me encanta la actitud que le pone, la fuerza que le pone también. Vamos a seguir viéndolo. Bien, algo que la caracteriza a ella, que a mí también me gusta muchísimo, es la actitud que le pone al momento de bailar, lo hace tan relajada, como si nada le costara. A mí me encantó, la verdad. Yo ya le pongo un 9 de 10. Deja bajito en los comentarios si te gustó bastante, si le pones un 10 de 10 o quizás menos. Muy bien, ahora vamos con este segundo tiktoker peruana, que la verdad es que me gusta mucho. Vamos a ver si nos sorprende, un poquitito más que el de Nenaville. Vamos a ver. ¡Wow! Bien, me encantó la producción, me encantó su baile, el tiempo que le dedica cada uno de los tiktoks. Yo la verdad es que me voy a dar un puntito más, me voy a dar un 10 de 10, porque de verdad a mí sí me gustó muchísimo. Así que en este caso, vamos a ver quién de las dos puede ganar este verso. Muy bien, vamos a ver a las dos una vez más y ustedes voten en los comentarios quién de las dos lo hizo mejor. Eso, muy bien. Yo voy a estar atenta a sus comentarios para saber quién lo hizo mejor. Ahora, llegó el momento de la verdad. Saquen sus deditos para seguir comentando abajo, porque nos vamos hasta Chile. Entonces, empezamos con IamFair e Ignacia Antoniak. Hay un pequeño debate, una pequeña rencilla que por TikTok se dice por ahí que tienen ellas, ya que las dos han sido novias de Gablex. Pero en este caso, eso no tendría a importar, porque las dos no se tienen problemas, las dos bailan, son tiktokers y lo hacen muy bonito. En este caso, están bailando un trend de IamFair. Vamos a ver cómo lo hace ella misma, la creadora del trend. Bien, en este caso, a mí me gustan los trends de ella, la verdad es que me gustan muchísimo, pero veo como que no le puso muchas ganas. Vamos a verlo una vez más, por si acaso. Una vez más, por si acaso. Bien, ok. Ella yo creo que en algunos otros momentos le pone un poquito más de ganas, pero bien, está bien, es su TikTok. Ella lo puede ver como más le gusta, cada uno de nosotros puede poner el estilo que más le guste, así que yo le voy a dar un 7 de 10. Entonces, ojo, esta es mi opinión. Ahora vamos a ver a Ignacia Antonia, que ella parece que tiene un poquito de problemitas para poder hacer los tiktoks. Pero bien, a ella le va súper bien, le pone mucha actitud, así que vamos a ver qué tal en este caso. Ah, miren, miren, miren. Esperen, esperen. Su body me ha encantado. Está precioso. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver si lo baila como tan lindo que sea su body. Bien, parece que los trends de Ayanfer son como que un poquitito más calmaditos. En este caso, a ella le fue súper bien, a mí me ha gustado mucho. Y eso, que a ella misma confiesa que a veces se le complica un poquito aprenderse los tiktoks. Pero la verdad es que me ha gustado. Igual le voy a poner un 7 de 10. Ahora, vamos a verlas una vez más a las dos para poder ustedes votar cuál fue su tiktoker chilena favorito. O sea, cuál más les gustó a ustedes, para ustedes, cuál piensan que lo hizo mucho mejor en este tren. Ojo, no quiere decir que son las mejores por siempre, sino en este tren. Muy bien, un aplauso para ellas, por favor. ¡Perfecto! Bueno, en este primer video de reaccionando a tiktokers famosas, mis favoritas del día de hoy fueron Ignacia Antonia y también Ale Barnechea. Quiero que abajito me dejes en sus comentarios a qué tiktoker famoso quieres que le pongamos puntaje, reaccionemos, incluso hasta cantantes. Así que yo voy a estar súper atenta. Si te gustó este primer video, déjanos muchos likes, compártelo y sobre todo activa la campanita para poder ser el primero en ver nuevos videos de nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!